Con Estefan también he hecho muchas cosas y es un buen amigo. Por eso, saca tiempo en el estudio de Londres donde está grabando el nuevo LP de Placebo para respondernos a estas preguntas. Placebo está en el estudio ahora grabando su séptimo disco. Estamos en Londres grabando con Adam Noble, el productor que ha hecho un par de discos con Deus. Y el disco está previsto para el 2013. Hola, soy Estefan de Placebo y estás escuchando The Sound Station. La canción B3 para mí habla de un par de cosas. Habla de la frustración y los conflictos que llevamos con nosotros cada día. Y el intento de solucionar y hacer la vida un poco más recta. Y también la lucha para obtener un poco de claridad. Pero también, ¡qué esperanza! El estreno de la canción B3 fue aquí en España, en el Low Cost, en Benidorm. Y claro que había unas pocas caras de sorpresa, pero también mucha energía y emoción del público porque era una cosa nueva para ellos. Y luego, después de eso, la han puesto por internet. Entonces, no era una sorpresa para los demás después de Low Cost. Estefan contestando a nuestras preguntas en español. Una entrevista desde el estudio de grabación donde están grabando su nuevo LP. Hola, soy Estefan de Placebo y estás escuchando The Sound Station de Digital 21. Una rareza con cantante china al frente. Una canción que escuchaba recientemente, la última vez, en septiembre, cuando estuve de gira en China. Y la verdad es que me trae muy buenos recuerdos. Soy guitarrista y bajista. Me gustan las guitarras antiguas de los siglos 60, 70 y 80. No sé por qué, pero suenan mejor los antiguos. Si es por la madera o las partes electrónicas, no sé. Tengo un bajo, Gibson Thunderbird, de los años 80, que yo siento que es como una extensión de mi cuerpo. Y en el estudio o en directo suena muy bien. Y sin ese bajo, no sé qué haría. Hola, soy Estefan de Placebo y estás escuchando The Sound Station. Presentado y dirigido por Digital 21. Este año llegó el Festival de Cine Independiente de Estados Unidos, que se llama Sundance, por la primera vez a Europa. Fue en Londres, en abril, y tuvimos la suerte de actuar ahí y también estrenar el documental que hicimos para el DVD We Come In Pieces. Y fue una experiencia interesante para verlo en una pantalla grande y después tener una conversación con el público. Y así entramos un poco en el mundo de cine que antes no habíamos estado. El concierto favorito de este año para mí fue The Tallest Man on Earth, un hombre sueco que toca su guitarra. Música para mí es lo más cerca que yo tengo a la religión. Es algo que me lleva a otra dimensión y que me hace perder el sentido de tiempo. Hay dos bandas que me encanta ver en directo. Son LCD Sound System y The Flaming Lips. LCD Sound System porque son una banda de rock, pero me hacen bailar. Y así me pierdo en la música y me llevan a otro sitio. Y también Flaming Lips, que su show es lleno de colores, de alegría, de teatro, y mucha emoción y mucha energía positiva. Y esos grupos me encantan ver en directo. Y ahora vais a escuchar una de mis canciones favoritas de Depeche Mode, Useless del disco Ultra. Al principio de su carrera era casi prohibido de utilizar instrumentos analógicos como guitarras, batería, bajos en el estudio. Pero aquí en su disco noveno han cambiado un poco las cosas. Y el sonido se ha abierto y suena más orgánico. Y con el motivo de la salida del nuevo LP Depeche Mode, y sabiendo que le encantan, le pregunté a Estefan por sus canciones favoritas de Depeche Mode. Martín Gore, uno de ellos que compone la mayoría de las canciones, canta también. Entonces, de mi disco favorito, Violator, ahora viene un tema que canta Martín Gore. Y ahora vais a escuchar una de mis temas favoritas de Depeche Mode. Eso es Behind the Wheel del disco Music for the Masses. Depeche Mode era la banda sonora de mi adolescencia y también fue en una gran parte porque empecé a crear la música. Y ahora vais a escuchar una de mis canciones favoritas de música electrónica. El tema, Untrust Us, de Crystal Castles. Y ahora vais a escuchar el tema, That's the Good News, de John Grant. Hola, soy Estefan de Placebo, y ahora vais a escuchar una de mis canciones favoritas de música electrónica. El tema, The Great Destroyer, Modwell Mood Remix, de Nine Inch Nails. Say your name. The Sound Station.